Eso es lo maravilloso de ser actor, de ser comedia, de dramas, todo. Entonces, qué padre que se abrió esto. No era un chorro, pero al menos ya. Claro, ahora sí que la fecha nueva que viene, ya tiene un tránsito libre. En el segundo, con cuenta. En el segundo, con cuenta, con cuenta, con cuenta, con cuenta, con cuenta, con cuenta, con cuenta. En el segundo, con cuenta, con cuenta, con cuenta, con cuenta. Exactamente, el chiste es que haya trabajo para todos. ¿Y cuándo se ha visto la fecha? La película se está en el 4 de noviembre, la premia de 7 de domingo, 30. ¿En la zona de la cuarta? En Plaza Universidad de San Francisco. Gracias. Fábricas de Francia, que a partir de hoy ustedes pueden adquirir en las tiendas, la cual es una amplia gama de productos, desde papelería, obviamente ropa, ropa exterior, interior, calcetería, calzado, artículos de papelería, como que ya mencioné. Y bueno, pues toda esta línea se ve totalmente, además, vestida y apoyada por la nueva línea de juguetes de Casbro, de todos, que ustedes también seguramente van a ver y van a disfrutar muchísimo. Y pues bueno, hoy es un gran día, los invito a que conozcan toda la colección.